Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La policía informó que mató en un alegado enfrentamiento a tiros en Puerto Plata al nombrado Anderson Rafael Reyes Santos de 28 años, a quien se le imputa al menos nueve asesinatos en Santiago. Tenemos que decirle que es el equipo de Santiago de los Caballeros, tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional, quien le da persecución y tiene un orden de allanamiento. Esta persona, de nombre Anderson Rafael Reyes, de 28 años de edad, se le imputan siete asesinatos en la provincia de Santiago de los Caballeros. Dentro de ellos están en una casa de cambio en Gurabo, una persona muerta. En la Loma de la Tayota, Bellavita, dos personas muertas. En un colmado en Jacagua, una persona muerta. En un cumpleaños en Gurabo, Villaverde, dos personas muertas. En el caso del exoficial Azoga, también participó Anderson. De igual manera, contra Anderson figuran varias investigaciones, como son robo a mano armada y la muerte de dos personas más. Estas personas son Juan La Torta y se está investigando si hubo participación de él o no en el caso del secre, mecánico del secre en el ciruelito. En Dajabón, por más de cuatro días, arde en llamas a zona boscosa conocida como Chacuey. Brigadas de la Defensa Civil realizan esfuerzos para sofocar el incendio. Dan permiso para chapeo, dan permiso para sacar madera. Entonces, de ahí, esos desaprensivos cuando entran, muchas veces cortan potes y los mismos técnicos se los quitan y los venden. Entonces, eso lleva a la presión a los mismos agricultores y a la gente que vive de esa parte ahí. O sea, que hay muchas ocasiones, no es la primera vez que este cerro. Yo recuerdo en una ocasión que cuando le di en candela, fue un señor que uno de los técnicos le quitó, un agricultor le quitaban 600 potes y lo vendían ahí mismo y él le dio candela. También la comunidad de Bacagorda, en Dajabón, espera del gobierno el arreglo de sus caminos. Que es el transporte escolar que transporta a los estudiantes de Bacagorda hacia Partido, al licenciado Padre Manuel González Quevedo, y el transporte escolar va a tener que paralizarlo porque no puede transitar en dicha carretera. Que haga algo con nosotros, que nos mire, que nos vea con justiedad, porque ya nosotros no podemos, ya nosotros no podemos ni caminar, ya no aguantamos más. Sectores choferiles de la ciudad de Santiago esperan el gobierno le pueda tomar en cuenta con los planes que lleva a cabo en busca de mejoras en el tránsito. Nosotros venimos a sumar, no a rentar. Nosotros venimos a buscarle solución a nuestros choferes. No queremos enfrentamiento con ninguna institución del sindicato de choferes, nada, colectiva al contrario. Estamos abiertos para que si tenemos que unirnos todos para un tema, como el tema de los combustibles, el tema de la delincuencia, que es un tema que es social para la sociedad, estamos abiertos para unirnos todos. Finalmente, el director general de Corazán, Andrés Burgos, destaca la labor de la institución que dirige, al tiempo de señalar, las inversiones que hacen las autoridades para corregir el déficit de agua. Estamos trabajando en múltiples problemas, corregión, tanque, tamboril, tanque de tierra alta, la construcción del tanque de la sursa, rehabilitación de la planta noriega 2 que termina ahora, noriega 1 que se inicia ahora. En fin, vamos a trabajar en un proyecto para mejorar el abastecimiento de agua potable en todo el sector de la empresa de Tavera, la torre, la penda y ese sitio. Bien, de esa manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.